Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Yuan y Rafa TV, soy Yuan. Yo soy Rafa. Bueno chicos, ahora nos encontramos en un lugar muy muy caluroso. ¿Dónde estamos? En el norte. Estamos en Piura. Sí chicos, bueno, estamos pasando todos los días con una temperatura alta, sobre todo en la tarde, ¿no? Creo que estamos como a 30 grados más o menos. Bueno chicos, pero lo bueno de esta zona es que están cerca de la playa. Bueno chicos, entonces hoy día vamos a dirigirnos a este lugar hermoso. ¿Dónde es Rafa? Vamos a la playa de Bichayito. Sí, vamos a disfrutar un poco el mar, la playa y todo por allá. Escapar un poquito del calor de la ciudad también. Así es chicos, entonces acompáñenos. Nos vemos. Chao Rafa, nos vemos en la playa. Este es Diego, el hermano de Rafa. Adiós. Adiós. Llegamos. Rafa se fue a coordinar con el dueño de que hemos alquilado un departamento. Que bonito és el condominio. ¡Suscríbete! 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 Lo bueno es que vamos a tener buena vista, o sea mejor vista porque es más alto. Pero, ¿cómo vamos a subir? Aquí es dos, aquí es uno. Tenemos uno, ¿no? Y tenemos vecinos, están ocupados. ¿Y abajo de nosotros? para tener en cuenta que bonito aquí es la cocina aquí es la sala la luz la sala es bonita aquí es el balcón casi me caí es el balcón a ver abrimos la mampara aquí lo que podemos tener a la vista oh, está burroso una gota a ver, está ahí está todo a ver, vamos a ver el cuartito es el cuartito principal vamos a dejarle a nuestros papás está rafo está arruinando la cama está marcando su territorio a ver, a ver la vista wow sí hay una rústica no, es hotel está rústica es un hotel oh ay, qué bonito es el baño principal está todo limpio súper limpio súper limpio estoy yo y hay otro cuarto vamos a estar los tres aunque hay cuatro espacios de dos camarotes lo peor es que voy a aguantar ronquido los dos qué bonito está tranquilo aquí hay aunque no creo que utilicemos quizás un poco aquí es otro baño bastante similar al otro aquí estoy yo aquí estoy yo un poco chico 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 ¡Gracias! ¡Gracias!